Hola a todos, mi nombre es Dionisa Trevió Polanco, soy orgullosamente de las guaranas y en el día de hoy les voy a contar todo el proceso que se llevó a cabo para romper un récord para la bachata. Formo parte del ballet folclórico de la Universidad Católica Nordestana y todo este proceso empieza cuando nuestra directora nos informa que la República Dominicana intentará romper el récord del baile de bachata más grande del mundo. Inmediatamente yo dije que sí, que yo tenía que estar ahí, yo amo bailar y yo dije yo tengo que formar parte de ese maravilloso evento. Mi compañero de baile fue Andy Díaz de San Francisco de Macorís. Señores, fueron tres meses de ensayo para poder lograr esto. Nosotros ensayamos los domingos de 9 a 12 del mediodía en la Universidad Católica Nordestana. En este magno evento participaron alrededor de 500 parejas, las cuales debían bailar sincronizadamente y no debían salirse del margen en el que se le habían ubicado. De lo contrario, serían descalificados. La emoción que yo sentí al momento de bailar fue otro nivel porque al yo ver todas esas personas bailando sincronizadamente y que lo estaban haciendo, señores, perfecto. Yo decía por dentro de mí lo vamos a lograr. Y finalmente llega el momento de los nervios cuando la adjudicadora se sube al escenario y dice que solamente dos parejas fueron descalificadas. Inmediatamente nosotros nos pusimos a celebrar porque sabíamos que ya habíamos ganado. Luego ella dice que felicidades a la República Dominicana acaba de romper el récord del baile de bachata más grande del mundo. Eso lo fue todo. Solo me queda decirle gracias por todo su apoyo, en verdad. Y yo estoy súper feliz y súper orgullosa de haber podido traer esta medalla a las Guarnas. Y un consejo para aquellos jóvenes que quizás piensen que por ser de un pueblo no pueden lograrlo. Pues les informo que sí se puede, ya que solo es cuestión de persistencia e ir tras sus sueños. Nunca se rindan. Ustedes pueden. Ustedes pueden. Ustedes. 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 Gracias.